señor el nombre es suyo la situación que pasó con unos policías para cable porque vienen ellos tirando tiros que tiempo duró el tiroteo de los policías ellos pasaron entonces que llegaron entran como sería tirando tiros y usted sabe que hay gente mayores y yo lo que hice no yo me salgo ya ahora ya pedí adiós que no le pasara nada a ninguno esa policía tan importante hacer esto para acá siempre a eso mucho más mucho tiempo el martes el martes a las 2 como a las 12 y 20 de la noche agarraron y vieron como como pero por su casa tirando tiros ahí a los locos y por aquí habemos mucho tengamos muchos niños y aquí no se acepta esa vagamundería ellos tienen que por lo menos si saben que están haciendo su trabajo no laiga el tiro que los tiros no preguntan tienen temor ustedes de que le pase a los niños estudiando en el liceo y ellos desde que se tiran es tirando tiros a los locos ellos no tienen que ver si hay casa buena en mal estado ellos desde que se tiran es tirando tiros nosotros no estamos de acuerdo que ellos vengan de abusivos porque esto es un abuso tirándose también por la casa por los patios de la casa no respetan que han cerrado y se meten ellos no respetan y no estamos de acuerdo que va a pasar no sabemos pero no estamos de acuerdo con el abuso que ellos están cometiendo tirándose en los patios ajenos y respetando no respetan que hayan personas mayores que hayan niños estamos cansados de esta situación vamos a ver a qué camino llegamos pero de que estamos cansados estamos cansados ya no toleramos esto que llamó tú le hace el director de la policía que tome carta en el asunto porque lamentablemente un ejemplo mi papá y mi mamá sufren de la presión y de azúcar personas mayores de edad que sobrepasan los 80 años tengo niños menores de edad y no estoy de acuerdo que ellos van a hacer si a una de esas personas mayores porque el niño le pega una bala de que de que comandaban vestido los policías como decía la guagua y creen entonces la de crin que viene para acá claro y la de ncd no quieren más ustedes claro que el martes se tiraron a las dos y veinte también de la mañana también por los patógenos es un abuso nosotros no tenemos paz ni tranquilidad no podemos dormir la comunidad como se llama bandera el nombre suyo bandera aleda peña hoy aquí en el tiroteo que fue nada esto fue grande esto fue inmenso esto fue un tiroteo que yo vinieron acabando con todos y preguntar si había niños si había gente viejo si había adulto y como quiere yo vinieron fue acabando con todos ustedes pudieron identificar los policías claro que sí que yo vi de este medio lejos de retiradito yo vi porque tú sabes que cuando se estaba con bala uno no puede estar cerca pero yo de lejos vi el teniente jesús el sargento rosario y rosa rosa abrioso eso era lo que estaba eso lo que estaban tirando lo que yo alcance veis que estaban tiroteando entonces ustedes no están impuestos a ver eso claro que no eso se está viendo no sé de cuándo eso se vio fue hoy prácticamente y tiene país de día no sé qué pero hoy prácticamente porque uno tiene el temor de que se le pegue un tiro claro que sí que tenemos temor que se nos pegue un tiro a los niños y a los niños que fue lo que tuviste yo vi más fue el teniente jesús que tiró más tiro que sin preguntar si había niños él dijo de él en para allá entonces tienen temor de que se le peguen los disparos claro que sí porque hay demasiados niños hay gente mayores hay muchas señoras que pasan por al siempre ya usted sabe el nombre es un abuso un abuso totalmente un abuso profesor frankenny de faria mola usted profesor de que de bolseo la situación que están pasando aquí con la policía bueno la situación que estamos pasando aquí en cada instante y en cada y en cada momento eso es una tiradera de tiro muchas veces paso yo con los niños por ahí como hoy pase yo con dos niños por ahí pase con dos niños por ahí y cuando yo voy pasando que yo voy a dar entrenamiento a los niños y lo hicieron así fue porque el tiro me pasó por aquí fue entonces esa situación que estamos viviendo esa situación que están viviendo con esa situación que están viendo usted esa esta situación que estamos viviendo aquí eso es en cada instante y en cada y en cada y en cada segundo siempre sin preguntar porque 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 ellos tienen que saber que saber cómo van a actuar a donde a donde quiera cuando tú te refieres yo la de crimen sí sí la de la de tienen que usted temor de que se le pegue un disparo a ustedes no es el temor que yo tengo que se me pegue el tiro a mí no es que me dejen viciado que yo no pueda seguir enseñando a esos niños el nombre suyo frankenny de faria mola la comunidad de esta comunidad bandera tiene que decir en estos momentos llega un llamado al jefe de la policía que entrene mejor a su a sus agentes policiales porque ellos desde que llegan aquí retirando tiros desde la calle para adentro entonces si matan a alguien de la de la comunidad gente de trabajo gente de bien como vemos aquí vecinos hay niños menores de edad hay personas mayores de edad enferma y le dan un tiro dicen que es un intercambio de disparo yo acababa de llegar a trabajar y yo no escuché un disparo de allá para acá todo era la policía ahora la policía de aquí para allá y ellos tienen que tomar canta cartel en el asunto porque uno está dispuesto a que en cualquier momento que su casa de sin tiene temor de usted con un tiro que en cualquier momento una bala puede traspasar y matar uno de la cocina esta comunidad como se llama se no vi bandera y el nombre suyo rosario peña que tú tienes que decir yo también hago un llamado a la gente de la policía que tenga mucho cuidado porque yo tengo una señora mayor ahí y tuve que meterla bajo la cama porque ellos no tienen ellos no llegan tirando tiros para el para allá para adentro porque ya porque no fueron fueron para ellos como como son unos psicópatas y no estamos en eso esa doña tuve que meterla bajo la cama así que tengan mucha precaución o cuando vengan aquí tengan mucha cuenta que aquí no somos locos no